¿Qué pasa que no quiere llegar todavía a mi casa? Más bien les presento a mi coate Kike, trabaja en un boliche de... Hola ¿Todo va a salir bien, sí? Quiero quedarme contigo Claro que te puedes quedar, pero aquí no, te van a buscar ¿Bien vas a estar en mi casa? Ya no aguanto Kike, no es ¡Kike! Otra familia que permite No dejes que te afecte soluciones evidentes Confía en la razón, no le hagas caso al corazón Encuentra en mi canción la verdadera situación